¡Sí, ya sabes! ¡Claro! ¡Yo, yo, 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 yo me bailé así! ¡Ey, YouTube, un ensinante! ¡No me importa si te es Clazy! ¡No me importa si hace vino por ahí! ¡Yo, yo, yo me bailé así! ¡Somos Chicas Susa! ¡Y venimos a pistear! ¡Woo! ¡Por la vida, queridos! ¡No ando peda! ¡Ando ebria! ¡Hasta la b*** de cana! ¡Aaah! ¡No, güey! ¡Movimiento Ciudadano! ¿Cómo va la canción? ¡Movimiento Naranja! ¡Nini, dini, ya, güey! ¡El futuro es tanto es Manobi! ¡Propi! ¡Sí, mal! ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey? Porque mi morra me cambió por un güey de 30 años, bro. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, se me hace que tú, amiga, eres de aquí de Villajuares, ¿no? ¡No! Soy de Brasil. Soy de Brasilero, con mucho orgullo, con mucho amor. De Argentina, de Argentina, boludo. Oye, discúlpame, ¿qué estás haciendo aquí? Amiga, ¿por qué te caes? No pasa nada. ¡Ando peda, ando peda! ¡Ando peda! ¿Dónde está tu morra? No sé pa' la chingada, pero está de la... ¡Polifiesta loca! ¡Paz, hombre! ¡Paz, hombre! ¡A toda la familia michoacana y... ¡Y la Oaxaqueña también! ¡Avón! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Somos una pareja guapas, entonces vamos a hacer hijos guapos. ¡Francia, necesito un traductor! ¡Aaron le parle francés! ¿J'ai parlé francés? Sí. ¿Qué que tú fais? ¿Qué? ¡J'bois! Tomar. Du Bois. Tu Bois a alguien barba o vas. ¿Qué? ¡A alguien barba. ¿Qué? Yo soy �ita. i34 bl brands ợ No纂, sí, no! ¡Ah! ¿ SOL���aria projektera a sus trapas? ¿Por qué chihuahua? gobierno del estado y ahorita una amiga tiene una conversación con el güey le marqué la enfrente y me dijo no pues que todo me interesa el güey saludos a tere la novia de cruz el asistente oficial aquí cruz el mascarita de la noche de todos somos de Namiquipa y somos guapas oye me emocioné por el Jorge Gutiérrez que probar ahí está a verlo Jorge oye güey neta que al pedo güey pero no es Chicago Bulls güey de donde eres cabrón Milwaukee güey Milwaukee salió de la eti yo se que a ti no tiene un millon de seguidores en el twitter pero tu tienes un millon doscientos un millon doscientos uno bicho güey ya ves este el basquetbol me hizo crecer y pues bueno aquí estamos bicho oyn con un millon arreba de un millon de关 feria yo compre las botas porque expogan esta de moda señor yo soy de rancho soy de botas y a caballo soy nacido y creado en el monte en barrancos y brechas me la he navegado el olor al ganado hostales de botas y cantar de los gallos de este lado amiga a quien le quieres mandar saludos a mi yo cumplo años hoy cumplo años así cara de sobre a la cámara que va a ganar en la liguilla mi puta idea un saludo a mi pareja que no parejas pareja de tomar yo te digo algo y dile que ella se arrepentir y que tu la sigues queriendo dile buena onda no la neta no brother que se va a la yo valgo mas que ella y yo valgo mas que se meca pasas ligera la maldita primavera pasas ligera la 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 ¡Suscríbete!